Felipe, ¿me dejaste un MP3? Sí, espérate, enviar... Eje, un momento... Si logras encontrarlo, claro. Eh, enviar... Sí, mira, está... Está por aquí... Bueno, espérate, no, no está. Si logro encontrarlo... Pues no, María... ¿Tú sabes por qué te pasa eso? ¿Por no tener una cesta o una percha donde dejar la ropa? Que te la quitas y la tiras por ahí. Tienes toda la razón, María, pero si es que estaba aquí... Espérate, que recojo ahora mismo, ¿vale? Venga, te ayudo. No, 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 no... No, no tienes por qué. Que no, que no tienes por qué, María. Que sí, venga, ¿para qué están los amigos y no? Si aparte esto entre los dos, acabamos en una hora. Bueno... O en 14.